Hola Capricornio, mi nombre es Zaira Mo. Bienvenidos a mi canal si esta es tu primera vez, si no, welcome back. De ahora en adelante regreso, ¿sí? Regreso a hacer las lecturas y las guías dedicadas a un solo signo. Ustedes me los pidieron así que yo obedezco. Si esta es tu primera vez en mi canal, tienes que suscribirte, sí, y darle a la campanita por dos cosas. Para que nada te tome por sorpresa, nunca más. Uno. Y segundo, que al darle a la campanita, te llega a tu email, directo a tu email, en un servicio gratuito de YouTube, los nuevos videos que estoy haciendo, ¿sí? Tanto de las lecturas en tu signo, como también la sonidoterapia y las meditaciones que hago todos los meses. Capricornio, vamos a estar trabajando para el mes de octubre. Y hago la lectura del tarot, de los oráculos, y sobre todo me dejo llevar por dos fechas importantes, que es la fecha de la luna nueva y de la luna llena. ¿Qué sucede ahora en octubre? Bueno, la luna nueva, el 2 de octubre, en Libra, comenzando así la temporada de Libra. Y 15 días después, sucede la luna llena en octubre 17, en mi signo del sol, en Aries. ¿Qué se te pide durante este mes? Se te pide que trabajes tus relaciones. Eso es lo que se pide en la temporada de Libra. Ya sea relaciones amorosas, en el trabajo contigo mismo. Eso es lo que vamos a descubrir aquí. Y ¿sabes qué más? Quiero recomendarte antes de empezar a ver qué es lo que tengo para ti, qué es la divinidad que tengo para ti. Que me preguntes, vayas a mi Instagram, después de este video. Mi Instagram es Sairamo, igual que es mi nombre. Y me preguntes, Saira, ¿cuál es mi signo de la luna y cuál es mi ascendente? Y yo te lo voy a dar rápido y gratis. ¿Sabes para qué? Para que regreses acá, busques los otros videos de este mes de tu signo de la luna y el ascendente para que completes tu lectura. Importante, importante, importante. Y sígueme en Instagram. Bueno, para el pasado tienes el page de espadas al revés, lo cual significa que hubo como que sarcasmo, insultos, peleas. Pero vi una cosa bien mental. Unos conflictos con personas o de Libra o de Acuario o de Géminis. ¡Wow! Mi Capricornio, ¿qué pasó? En este presente tienes el 7 de bastos al revés. Esa pelea te dejó, mira, y golpeó bastante tu autoconfianza. ¡Ay! ¿Qué te dijeron? Tienes en el futuro el 9 de copas al revés también. Lo que significa que ese conflicto te ha dejado, te ha dejado, ay María, como que te ha dejado en una esquina, como pasando un duelo, como que te pegó duro. Tú ahora mismo eres el sol al revés. Estás pesimista. pesimista. ¿Qué te dijeron? Tu subconsciente, eres rey de copas al revés. Intolerante, emocionalmente hecho un 8. Tu gente alrededor son el 8 de oros. Tu gente alrededor están happy, bien rápida. Sí. Están moviéndose. Y tú estás como... ¡Wow! En el futuro te aparece el 4 de oros al revés. Y simplemente a través de soltar el control. Y perdóname, pero esto está como muy en tu signo, pero en tu zona oscura, cuando sucede al revés. Se te invita a soltar el pasado porque... como que puede haber una inseguridad financiera. Creo que aquí lo que está pasando, que tu vida personal se metió con tu trabajo. ¿Ok? Así que la relación que se te pide, trabajar ya, para que no suceda, no suceda esto, de que estés en bancarrota, como dicen por ahí, es en tu trabajo. Arregla, arregla tu trabajo. ¿Ok? Para la luna nueva, ¿qué dice el oráculo? Para la luna nueva, que sucede el 2 de octubre, es más, bien raro, lo voy a hacer para ti, porque necesito ayudarte ya. Esto no puede ser así. ¿Cómo va a hacer? Un nuevo comienzo. Un nuevo comienzo. Tu compromiso está siendo... Tested. Estudiado. Te están poniendo muchas pruebas. Y tú estás emocionalmente arriba. Capricornio, tú mantienes muy bien en control tus emociones. Yo soy Capricornio en luna. Así que yo conozco bastante Capricornio a nivel emocional, porque yo soy Capricornio en luna. Entonces se te pide hacer autorreflexión de tus emociones. Es tan grave el problema ese del pasado como para que te esté afectando el presente en tu trabajo. ¿Ok? 15 días después de la luna nueva en Libra, sucede la luna llena el 17 de octubre en Aries. Así que vas a tener que respirar tres veces antes de hablar con la gente y mantener mucha diplomacia antes de responder cualquier cosa para que no te suceda nada malo. Está shaky. Lo que es tus propiedades, tus cosas. Está shaky, shaky. ¿Ok? Vas a tener que poner mucha fe, mucha esperanza y mucho trabajo emocional y espiritual. Y hacer las cosas... mover, mover, mover. Se te pide... Y es que sale al revés, por eso te estoy haciendo esta lectura. O sea, enfócate en el trabajo bastante. Y desenfócate de las redes sociales, de las amistades, de estar saliendo, te está pidiendo, oye, ven acá, regresa. Y sueña en grande. Tú tienes el derecho a soñar en grande, a pedir en grande y a que ese problema que ha salido de tu vida, no siga corrompiendo tu estatus en tu trabajo. ¿Ok? Veamos, a ver, a nivel de relaciones. Es que estás teniendo una relación ahora amorosa. Que tiene que decir el oráculo del amor. ¡Del amor! Veamos. Da tú unos baños. ¡Oh, acá está! Veas ahí la amor y busca un jabón. Da tú un baño espiritual para eso. ¡Uy, sí! Eh... Ok. Dice que es seguro para ti amar. Abre tu corazón. Para dar y recibir la energía alta del todo, del amor. Eh... ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Parece que esa nueva personita, que no pertenece al pasado, te está ayudando. Pero parece que estás muy entretenida, que te está un poco saboteando todo lo que has logrado y has trabajado tanto en tu trabajo. Ok. Ok. Veamos qué energía para que te guíe todo, todito, todito el mes. Veamos. Veamos. Eh... Un espíritu libre que pide volar. Espíritu libre, tú solamente puedes cambiarte a ti mismo. Este es el momento de soltar, de mostrar, de entrar a ese espíritu libre y no tratar de compaginar, de ser igual que la manada. Mira, mira tú, Capricornio, si tú necesitas que te ayude muchísimo más, vea Sairamo, te puedo ayudar desde cuál puede ser el mantra para la meditación que puedes recitar durante este mes. Ese servicio se compagina con la mala personalizada, también si quieres averiguar más de cómo te puedo ayudar, puedes hacer la lectura online personalizada, ese servicio está en Sairamo.com para que lo comiences y si no sabes, ve a mi Instagram y pregúntame para poder ayudarte. Espero que mis consejos te hayan ayudado y que se resuelva todo, todo. Todo, todito, todo. Chao.